Según el reporte del Ministerio de Salud de este martes 22 de septiembre, la zona sur del país contabiliza 1.742 casos confirmados de COVID-19. De esos, un 30% están recuperados, es decir, 520 personas. Si vemos los datos por cantones, Corredores tiene 851 casos acumulados. De esos, un 43% está recuperado, es decir, 633 y los demás 482 activos. En el caso de Golfito, son 273 acumulados, de los cuales 77 están recuperados, lo que significa un 28% total y los otros 198 se mantienen activos. Mientras tanto, Pérez Seleón contabiliza 229 acumulados, de esos 41 están recuperados, es decir, un 18% y los demás 189 se mantienen activos. Para Osa, la cifra de acumulados alcanza 212, de los cuales 22 están recuperados, apenas un 10% del total de confirmados y 180 activos. Por su parte, Buenos Aires, la cifra de acumulados es de 89. De esos, nueve están recuperados, lo que significa un 11% del total y los demás 77 activos. Y Cotobrú suma 82 acumulados con ocho recuperados, lo que representa un 9% apenas del total y 74 activos. Con estos datos, se indica que el 69% de las personas que registra el Ministerio de Salud confirmadas están activas con el virus en la zona sur, 1.200. Si hablamos de fallecidos, la cifra es de 23, un 1% total de los casos acumulados. Lamentablemente, la mayor cantidad de fallecidos se registra en Osa, que suma 10. Le sigue Corredores con 6, Buenos Aires con 3, Cotobrú con 2 y Pérez Seleón y Golfito, uno cada uno. Si hacemos la comparación con los datos nacionales, la región brunca contabiliza un 3% de los casos acumulados en el país, pues tiene 1.742 de 66.689 confirmados.